qué tal mis tíker aficionados cómo están el día de hoy vamos a trabajar en esta ven y vamos a hacer unas diferentes cortes que no hemos mostrado por ejemplo si miran la parte de atrás tiene una división les vamos a mostrar cómo lidiar con esas partes cuando usas la navaja o la cuchilla para cortar tu vinilo para que quede bien y también como ven aquí va a estar curviado y vamos a mostrarle cómo puedes hacerle para que te salga así y no se te deforme bueno vámonos al proceso y bueno amigos antes de instalar nuestros stickers ya saben tenemos que limpiar la superficie este paso es muy importante ahí lo que está sosteniendo nacho ya saben es el rapid tag que claro lo vas a poder obtener en nuestros enlaces en la descripción abajo por si quieres apoyar nuestro contenido ya tomamos las medidas de los lados y ya lo alineamos lo más mejor posible va a haber ocasiones que ciertos autos vas a tener que medirlo más bien basado a la visión pero obviamente tratar de hacerlo lo más recto posible tú te vas a dar cuenta y a los lados también tratamos de siempre centrarlo pero en esta ocasión hicimos un poco más para allá porque a veces debes de considerar no deformar las letras porque como ven aquí esta línea vamos a tener que navajear así que vamos a evitar que se deforme la n y bueno vamos a usar la cinta azul que siempre les recomendamos que esa es para que no dañen la pintura del auto es la más recomendada para hacer los stickers en auto y vamos a poner una y la forma que vamos a instalar la primera parte es dividiéndolo en unas cuatro secciones bueno louis lo acaba de mencionar que la van a dividir en secciones y es una de las preguntas que nos hicieron no mucho hace en tiktok y el motivo por qué lo dividimos es para la gente que apenas comienza también para que mires se trata de hacer buen trabajo no se trata de hacer una carrera sino más bien el dividir el diseño en secciones facilita la instalación y bueno vamos a hacer esta primera parte y vamos a cortarlo nada más que el día de hoy está haciendo un poco de viento que no lo tenemos lo tenemos aquí el rapid tag siempre tengan los cerca a ustedes por en caso de algo eso es algo que siempre decimos que en los tiempos como estos que está haciendo mucho viento por si se les despega o algo es lo pueden rescatar con el rapid tag por eso es bueno siempre tenerlo a la mano por si algo como ven ahí tuvimos que cortarle porque ya estaba agarrando algo de tensión nada más con las tijeras le cortamos tantito y así es fácil no se paniquen nada no pasa nada nada más no sigan avanzando y cortenle para que se quite esa tensión y bueno vamos a dividir la tercera parte algo que ahorita les voy a mostrar ya cuando cortemos con la navaja es que no remuevan su transfer donde van a navajear porque es mejor cuando lo navajean con el transfer todavía puesto bueno ahorita les voy a mostrar a qué me refiero ok ya es hora de remover nuestro tape o la cinta azul vamos a guardarlo a un lado porque vamos a rotular todo el carro así que la vamos a seguir usando y la forma que vamos a hacer como les digo vamos a remover solamente estos donde está plano vamos a dejar el de en medio donde se tiene que navajear porque es recomendado que lo hagan con el transfer puesto y háganlo con mucho cuidado porque como lo mencionamos bastante el rtape clear choice at 75 es algo agresivo y no para que no se les despegue un sticker o peor se les caiga la pintura porque habrá ocasiones que la pintura es maltratada y hay que hacerlo con cuidado ya vamos a cortar lo que luís mencionó en esta parte y no removió el transfer todo lo demás ya se retiró pero bueno vamos a darle y aquí les aconsejamos que compren este tipo de navajas de plástico para evitar lo que es dañar la pintura ok para que no las rayes y lo que vamos a hacer antes de navajear es con el dedo aplasten en el área donde van a navajear para que se adapte bien y más o menos miren la línea donde van a navajear y claro siempre aconsejamos que lo hagan a lo más en medio posible para que se meta pueda meter el vinilo bien adentro esto es cuestión de práctica entre más lo vas haciendo más vas mejorando en los cortes así ya cuando avance un poco ya pueden hacerlo como sea pero siempre ya cuando lleguen a la parte donde está el vinilo háganlo lo más en medio posible y el motivo por el cual quieres hacer esto es para evitar que tu vinil agarre agua y al hacer esto ya lo puedes tú presionar hacia adentro ambos lados de este lado y de este y así evitas que le entre agua a tu vinil bueno vamos a remover este lado primero bueno ya le quitamos el transfer ahora sigue la parte donde vamos a meter el vinil adentro y háganlo con mucho cuidado nada más traten de que haga reforma y al parecer aquí tiene un tipo goma pero no se preocupen nada más lo meten un poco así y se va a tener que adaptar ahí le tomamos esta parte de lámina nada más la goma no importa lo que el chiste es como dijo saúl que no agarre cuando la llueva se le meta el vinilo y se despegue con el tiempo y bueno amigos deje interrumpo rápido este vídeo nada más para informarles que ustedes pueden obtener todos sus materiales en nuestro sitio web que es www.stickeraficionados.com ahí podrás obtener todos los materiales que mires en este vídeo desde vinilos transfer herramientas y hasta máquinas plotter pero bueno continuamos con el vídeo ok amigos ahora llegó el momento de exponer nuestras registraciones y combinarlo lo que vamos a hacer aquí es cortarle nada más en el área donde está la registración así como lo miran para que puedan ver cuando estemos combinándolo bueno ya llegó la hora de combinar nuestros colores y vamos a hacer este lado primero vamos a buscarle lo más cercano posible de tomos este es un diseño grande así que si hay una pequeña error así muy chiquito no se preocupen no hay problema como les digo es un diseño grande ahora vamos a enfocarnos en este lado ok amigos ya está combinado ahí ya pusimos nuestros imanes que por cierto se los recomiendo bastante que los obtengan en nuestros enlaces que pondré abajo y vamos a poner un tape en medio porque este hay que tomar en cuenta que es un sólido no podemos dividirlo en secciones así que vamos a poner uno en medio y pegarlo a la superficie así como miran vamos a usar la siguiente herramienta que la mencionamos bastante el carry knife esto evita a que raye la superficie de la lámina por eso es muy importante que obtengas esto lo puede hacer con las tijeras pero es más peligroso puedes arruinarle la pintura al cliente pues recomendamos que obtengas esto en nuestros enlaces que estarán abajo y ahorita les voy a mostrar el uso lo fácil que hace esto vamos a levantar la parte de abajo primero lo vamos a levantar lo más que se pueda como ya tenemos nuestros imanes por extra soporte y lo levantamos así ok ahora ya metemos la navaja así y nada más la jalamos así poco a poco hasta que se corte bien hasta allá ok ya está ya cortamos la parte de abajo ahora empezamos a hacerle con las quick y hacia abajo vamos a hacerlo así poco a poco sin prisa para que no haga retención y eso exactamente lo que por eso hacemos esta táctica porque evita mucha tensión sobre todo cuando son sólidos grandes como éste y así de fácil amigos le tomó en caso de cagar un tipo de tensión o se arrugue o algo nunca sabes de por eso tenemos el rapista para rescatarlo y ahora vamos a hacer la parte de arriba lo movemos claro primero nuestro papel ok ahora vamos a empezar a hacerle con esto para arriba vamos a tratar de hacerlo lo más parejo posible para que no se deforme o agarre un tipo de tensión de tomos como les digo en caso de que queden muchas burbujas vamos a tratar de explotarlas con nuestro witter pero también de tomos con el tiempo el sol se deshace de ellas así que no no se preocupen mucho yo sé que hace mala presentación pero no hay problema al menos que estés usando oracal 651 por seguro no debes de preocuparte bueno ya ahora vamos a cortarle la parte roja también de nuevo marquen lo primero con el dedo y ahora lo vamos haciendo poco a poco hacia abajo traten de irse lo más al centro posible claro al principio te vas a estar incluso nosotros todavía a veces le fallamos pero le haces lo más derecho posible y ahora ya podemos remover esta área del nuestro transfer es hora de meter nuestro vinilo lo más cercano posible hacia adentro de nuevo hazlo todo con sin prisa nada más toma tu tiempo asegúrate de que se meta bien que agarre la lámina este lado ya quedó ahora vamos a hacer aquel lado aquí quedó una burbuja muy grande está lo más lo que tienes que hacer es acumular el más aire posible hacerlo todo en una sola superficie ya cuando sientas que está todo acumulado en un solo lado ya entonces le haces con esto un pequeño agujerito no muy grande claro porque no se mire demasiado grande nada más con el dedo empujas el aire y abracadabra desapareció la burbuja aquí decidí cortar separar este pequeño parte vamos a usar el rapid tag porque noté que casi no encajaba y lo voy a agregar individualmente nada más le echamos así y ahorita está no está así demasiado caliente pero tampoco muy frío pero de todos modos no hay problema porque sabemos que el rapid tag se seca rápido y lo vamos a ponerlo lo más centrado posible que tenga la misma distancia y ya cuando se aseguran de que más o menos está bien puesto a la misma distancia entonces ya lo pueden pegar con su espátula y así de fácil ya sigue la parte de la sección de los servicios aquí lo que hicimos vamos a hacer es como si si notan acá está tiene como unas curvas lo que vamos a hacer aquí vamos a dividirlo como ven ya pusimos nuestro tape ya lo centramos bien bien medido lo vamos a dividir en dos secciones y con la espátula o con el escuch y le vamos a ir haciendo tomando forma hacia abajo ok vamos a empezar a apretar esto hay ocasiones que tú puedes poner la cinta en medio pero esta es demasiado curvada y puede ser que haga retención por eso es que vamos a empezar desde hasta arriba pero tomas no hay problema porque no es un sticker muy grande lo vamos a ir haciendo poco a poco tomando forma ok ahora lo que vamos a hacer es marcar una línea aquí y empezar viendo hacia abajo tengan mucho cuidado con sus tape a veces como mera esta línea eso te puede formar tensión por eso le hice así para que la atención la ambiente para arriba ahora vamos a irle bajando poco a poco y cuando lleguemos al lado donde está la curva entonces vamos con más cuidado lo que nos bajamos así y lo vamos a ir poco a poco hasta que agarre esa curva y ya podemos avanzar ahora sí otra vez hacia abajo como ven ya agarró parte de la curva y ya se está moldeando bien ok amigos quiero que miren antes de remover el transfer lo curvado que estaba estuvo un poco más curvado de lo que esperaba pero se pudo ahorita vas a remover nuestro transfer con mayor razón háganlo con mucho cuidado sobre todo cuando son curvas porque puede ser que si lo jalen muy muy pronto muy rápido se les despegue algo y aquí utilizamos el oracle 651 ya que la curva no está tan pronunciada si está pronunciada pero a la vez prolongada entonces no es necesario usar lo que es el 751 ok ahora esta parte del número ya como ven ya le pusimos el tape aquí lo vamos a instalar usando el rapid tag ya que aquí no hay forma de dividirse en secciones como ven es un sólido nada más le vamos a agregar un poco de rapid tag hoy no está de nuevo no está muy así caliente que digamos pero de todos modos hemos notado que se está secando rápido así que no sabemos que no va a haber problema usar nuestro rapid tag hay nacho le va a agregar un poco y ahí pueden ver ustedes que él se va a mirar como si hubiéramos encimado en el rojo algo blanco pero es un negativo más bien la imagen exacto es como la parte de arriba como miren es un negativo esto no es extra vinilo simplemente le cortamos en el sólido para que aparente que es otro color ok ya como ven ya se secó y vamos a removerlo con cuidado ya que esto es un negativo y las letras de dentro aunque ya están cortadas pero de tomos con mayor razón háganlo con cuidado ya que se puede venir unas letras y no queremos eso bueno amigos como ven ya pusimos la última parte que fue esta de acá abajo ya está todo de este lado que es lo más grande ahora como ven siguen las registraciones ya las podemos remover ya que hicieron su trabajo claro nada más usen el witter este y nada más levantenle poquito de un lado y así con la mano ya lo quitan así de fácil no hay problema vamos a hacer lo mismo de aquel lado bueno amigos como ven ya terminamos la última parte que es la parte trasera ahora lo que vamos a hacer ya navajeamos como miraron en el otro lado que lo hicimos vamos a abrir la puerta y va a abrir ocasiones como aquí ven que quedan como volando unas partes nada más con el squeegee le meten así para asegurarse que se pegue bien todo en el otro lado así ahora sí que si dependiendo como lo navajeaste hay veces que te queda extra espacio y veces que no no importa nada más con que te asegures que quede bien pegado hacemos lo mismo de este lado para asegurarnos que quede el trabajo bien hecho ahora vamos a cerrarle ya quedó ahí y listo bueno amigos llegamos al final de este vídeo y de nuevo déjenles doy las gracias a todos los miembros vip que nos están apoyando para que sigamos haciendo este contenido útil para todos ustedes para los que están aprendiendo para los que están en medio y bueno incluso para los que ya saben hay ciertas cosas que a lo mejor ellos no sabían pero bueno muchas gracias nos vemos para el siguiente episodio